¡Hola a todos! ¡Acá en MasamuneTV! Seguimos en este Monster Hunter World Item Block Aquí en el canal Recuerden, solo nos queda una vida Así de triste el asunto Pero ojalá que esa vida nos dure hasta llegar hasta el seno Jiva Espero El día de hoy vamos a avanzar en la historia Pero antes quiero hacer una misión que es como opcional Y que es contra el Rathian La Rathian, por aquí estaba Este, traslado real Como no hemos matado a una Rathian Tenía intención de poder matarla Así que... ¿Qué les parece? Así que antes de hacer la misión de la historia ¿Qué hice? Es ir a los corales ¿Parece? Al valle de los corales Vamos a ir a hacer la de la Rathian Vamos a ver qué tal nos va con la reina Vamos, let's go Pobrecito Masamune No voy a ir con nosotros Lo siento gato Estás prohibido en el ítem block Aquí tenemos que ir solo así Porque este es para 4 Pero... Como es opcional Ya, nos fuimos Grande dos masa Tenemos la armadura al máximo de hueso Que no tiene tanta defensa Creo que tiene ciento y tanto No más de defensa Y la espada Que no nos da más opción de mejora A lo mejor si avanzamos en la historia Se nos desbloquea El árbol Ya ni me acuerdo mucho Como es el asunto Pero vamos a estar atentos A ver qué sucede Además que no es desbloqueado Como se llama El campamento de acá al medio Lo bueno es que aquí en el mapa este Del yermo de aguja Cerquita aquí ya hay pociones Entonces No es tan complicado Y creo que por acá al lado Está la miel Así que estamos listos La otra miel está cerca del Del agua Por aquí Ahí está Y ahora nos va a buscar La Ration Que debería estar En la parte central O en la parte de la izquierda Voy a dejar activado El campamento Por si después lo quiero Lo quiero crear El campamento está por aquí No sé si tengo alguna Submisión De minerales Más de que no Acá está el campamento Creo que podríamos montar aquí el campamento Preguntemos a los jefazos Bueno ahí el centro de recursos Tengo que revisar después Para ver si se puede crear o no En estos momentos Bueno la Ration Debería estar acá En esta zona Estas son marcas de diablos Parece Allá está la Ration Ya te vi chiquilla Ya estoy lleno de pociones No le hice mucho ¡Oh! ¡Oh! No pensé que había una Ahora si la podemos botar Aunque el daño es meo Está meo débil el daño ¿Qué hago? Lo que puedo hacer es Concentrarme en las patas de trasera Me concentro en la pata derecha Una vez que le logro hacer el daño Para Ahora dos más ¡Tamos la cola! Por lo menos le hago alto ¡Uy! Ahora la cola Bueno aquí lo ideal es pegarle la cola A ver si lo logro botar ¡Ah! Pero justo hice el combo ¡No! La embarré ¡Vamos! ¡Dos masas en la cola! ¡Dos masas! Ahora vamos a concentrar en la otra pata En la pata derecha La cola, la cola, la cola ¡Oh! Le cortamos la cola en el aire ¡Grande dos masas! Recuerden que aunque le cortemos la cola Igual nos puede envenenar Si vieron la enciclopedia gigántica De la Ratian Se darán cuenta A ver si le puedo pegar la cara ¡Oh! Me la hizo dos veces ¡Uy! No me agarré La hierbita antiveneno ¡Qué suerte que no me... Que no me pegó Si no me hubiera envenenado Me hubiera mostrado un peligro ¡Peligro mortal! ¡Peligro mortal! ¡Peligro mortal! ¡Peligro mortal! ¡Oh! ¡Me pego de nuevo! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¿Oye donde está la hierba de antídoto acá? Esta parte no la había explorado Por eso que no está marcado en el mapa Las cosas que hay A ver por aquí Igual no había nada interesante Habían puras callampitas Y aquí completamos el nivel de la Ratian Y debería decirnos dónde está A ver Ahí está Ahí está la hierba de antídoto No las tenía marcadas por eso La colita ¡Eso, dos masas! ¡Usted puede! Puga de Ratian Aquí hay que hacer un poquito más cuidadoso Aquí la puedo montar Esto está hecho para que yo la monte Ven para acá Vamos, dos masas ¡Bien! ¡Dale, dos masas! ¡Así se hace, papá! Sabía que la iba a montar No tenía escapatoria Cuidado, cuidado, cuidado Que se vuelve loquita Se vuelve loquita ¡Pum! Ahora en la cabeza Ahora en la cabeza Yo creo que ahora deberíamos atacarle la ala Que es el otro punto débil de corte Alguna vez se le podemos romper el ala Creo que no hay duales de Ratian Podría haber habido duales de Ratian Que se hubieran activado ahí en el árbol de evolución Ahí le rompimos la ala Esta es buena Va a pegar colazo, eh Le encanta Al suelo, vamos Ahora la cara Vamos, dos masas Rompale, rompale la cara Usted mueve No sé si alcance Me tiró fuego No lo vi No sé si está muerta o no Pero A lo mejor no le he hecho suficiente daño Pero Oh, estaba cansada Se fue a comer un Aptonoth No, no es un Aptonoth Esos son los Aptonoth No lograste No te lo vayas a lograr comer Maldita Me atropelló Tengo que cuidarme del colazo Y estamos listos Ahora sí Miren, le rompimos la cara No pensé que salía parte rota Uff, qué miedo Salto Noo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver ¿La lograré votar aquí? ¿O no? No lo creo pero por qué me puse me puse a sacarlas pero que bruto dos masas que está haciendo como se le ocurra sacar huellas en un momento como este ahora, en el culito, vamos me la hizo, me la hizo me dejó un pajarito, no, dos masas, no dos masas, recupérese cuidado, dos masas, no vaya a morir toma que chistazo de ir al borde del abismo es lo mas entretenido aquí lo mato, que le apuesto que lo mato en la monta, estoy seguro que se va a morir ahora muere Rattian, ahora muere, 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 muere pum, oh, no se murió ahora se muere ahí está jajaja grande Don Massa superó el desafío la Rattian is dead ahora si podemos ir al a los altiplanos, coralino ahora si ahora si somos dignos ¿por qué se meten ustedes aquí? insolente váyanse de acá vienen a tomar venganza la Rattian que se comió a su primo nos vamos a ir a dar una vuelta al valle coralino a ver que se nos desbloquea no sé si vamos a pelear con otro monstruo o no pero por lo menos vamos a avanzar en la historia grande Don Massa usted es un genio del combate todo calculado todo calculado puros premios puros premios vamos avancemos en la historia entonces compañeros eh colega vámonos de expedición al gran desfiladero te acompañaré vámonos de expedición a ver puedo armar el parece que todavía no puedo armar el ah el campamento si ahí está vamos de expedición entonces chiquilla ah pero puedo tomar la ah pero tengo que ir a comer primero cantina vamos a comer acá la cosa del chef vamos a dejar todos los ítems seguimos con nuestro ítem block vamos al desfiladero vamos pues hay dos ¿cuál es la misión? va ¿y cómo voy al desfiladero? ah tengo que ir a despedición nomás ah chuta pensaba que ah pensaba que era una misión de monstruos bueno por lo menos matamos a un monstruo en este episodio ah aquí vamos a conocer a la wiveriana de la tercera flota ahora me acuerdo fue hace tanto tiempo hace como un año atrás que hicimos esto ¿se acuerdan chiquilla? en el masa juega Monster Hunter World ¿cuál es la misión? siga esta lasom Aquí estamos en el desfiladero Ya Busquemos la forma Vamos Con cuidado Si usted lo dice señorita encargada Yo le creo Ahí está el desfiladero Zora Magdaros lo ha atravesado Ni siquiera lo hemos frenado un poco Creo que hay algo bastante importante Al otro lado Está bonito este mapa Lo podrían haber usado para otra cosa Mira que grieta tan enorme ha dejado Este Este es el poder De un dragón anciano De un dragón anciano gigante Porque el Kirin no hace un hoyo así Tenemos que ir con cuidado Para no caernos Ojalá que estemos cerca Niña Don Massa ya está cansado No puede hacer tanto ejercicio A ver Altiplanos coralinos Te he hecho una carrera Don Massa vamos Con tranquilidad Ahí va la legiana Vamos Por aquí Ese será un Un enemigo Importante Esta señorita Siempre se manda embarradas Por lo menos Llegó la La tía salvadora Aquí llegamos con la maestra Tras la base de investigación La maestra Wiveriana ¿Te has despertado? No sé dónde estamos ¿Nos quieren hablan con la señora? Por fin te has despertado ¿Te acuerdas de tu caída? Alguien te encontró En plena siesta En el valle Y te trajo hasta aquí Pero vayamos al grano Enhorabuena Has encontrado a la tercera flota Soy su líder Y es Y si ese es ¿Ah? Si es que eso Todavía significa algo Y esta es nuestra base de investigación Nuestra flota está compuesta Íntegramente por eruditos ¿Con qué flota estás tú? ¿La quinta o señora? Queremos capturarlo Exacto Muy bien No perdamos más tiempo Necesitamos encontrar El rastro de Sora Magdalos Una expedición A los altiplanos coralinos Podría resultar provechosa ¿No crees? Por motivo evidente Lo llamamos La zona fronteriza Una buena y rigurosa expedición Revelaría los secretos Del altiplano Es una buena idea ¿No? Sé que es buena idea Y se me ocurrió a mí Debería ser Y pronto ¡Ja! Esta señora Buena idea Hacer una expedición Cautelosa A los altiplanos coralinos Bueno chiquillos Vamos a dejar La expedición De los altiplanos coralinos Para el siguiente episodio De este item block Seguramente Vamos a combatir Con alguien En esa expedición A lo mejor El Sitzio O el Paulubu Ahí vamos a ver Miren Maxi Fusion ahora Aquí parece que se desbloquea Y nos dieron Nuestra primera Cigua Mira usted Cigua de defensa Por aquí debería Haber una parte Donde podemos Tener acceso Si hay que quitar La equipamos Al tiro Recuerden Que podemos Equipar Cigua Defensa nivel 1 Igual nos puede servir Bueno chicos Nos despedimos Que estén súper bien Cuídense Estamos avanzando En el item block No hay problema Nos queda una vida Estamos todavía Pende Como si se Nuestra vida Está pendiendo De un hilo Pero lograremos Llegar al final Estoy seguro Hay que tener confianza Chao Que estén bien Bye bye Si te gustó el video Por favor suscríbete Y sígueme En las redes sociales Como twitter O facebook